A pensar más con Rosa María Palacios Si algo tiene que probar Keiko Fujimori es que no está obstruyendo la justicia y que su bancada no está sirviendo como un instrumento de obstrucción de la justicia y está probando exactamente lo contrario todo el tiempo prueba que utiliza el poder político para un beneficio personal en sus procesos a través del reclutamiento de jueces y fiscales eso es exactamente el problema que tiene más allá del lavado de activos por recibir fondos de campaña es un problema ya a estas alturas menor el problema son los delitos que han ido generándose a partir del encubrimiento de esos hechos o sea, es una pésima defensa pobre doctora Alosa, se debe estar jalando los pelos porque es una pésima defensa ir a defender a estos sujetos que además ya no cuentan con el respaldo con el que contaban antes o sea, sus redes de corrupción se han roto siguen ahí, algunos firmes, pero las redes que tenían se han interrumpido se han roto, ya no funciona de la manera en la que funcionaban hace un año ya no están ya no llamo Inostrosa y después Inostrosa me comunica con Cuarto de Ríos controlo la corte del Callao ayer había una conversación nuevamente de dos abogados un abogado y un intermediario justamente que buscaban a Chavarri para que acelerara un trámite y se congratulaban que el expediente hubiera caído de la sala de Inostrosa porque decían esa es nuestra casa decían esa es nuestra casa o sea, ahí hacemos lo que nos da la gana era una condena que por alguna razón querían que salga rápido que se ratifique rápido y este entonces estaban contentísimos y buscaban a Chavarri para que Chavarri rápidamente hiciera el informe ¿no? hay más audios ¿qué ha pasado? eso es importante las fiscales del Callao como ustedes saben hicieron un trabajo inicial y con lo que tenían comenzaron a formular ya sus investigaciones pero a estas alturas de la investigación están volviendo a escuchar audios en los cuales digamos no se pudo establecer una conexión con delitos pero que hoy a la vista de los testimonios de los testigos testigos protegidos o colaboradores eficaces ya comienzan a tener más sentido el tema es que hay conversaciones que necesitan un contexto y si no tienen ese contexto eso es casi casi imposible de entender de qué están hablando y a veces es una palabra ¿no? el caso es fulano y es todo lo que dicen entonces no escuchas más que eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.